Tenemos en estos momentos información de último minuto, se está reportando un fuerte percance automovilístico en el kilómetro 14.5 en la ruta al Pacífico. Esa es la información que nos trasladan a través de las redes sociales. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva está reportando este accidente de tránsito con dirección hacia el sur. Agentes de la Policía Municipal coordinan para agilizar el tránsito en este sector, así que tómenlo muy en cuenta. Ahí tiene usted al vehículo, como quedó en la parte de la carretera, como que destruyó algunas partes de la infraestructura. Sin embargo, aquí ya la Policía Municipal de Tránsito se encuentra en este sector del kilómetro 14.5 en la ruta al Pacífico. Ya se hizo el llamado a la Policía Nacional Civil y también a los cuerpos de socorro para ver si es necesario el traslado de esta persona a un centro asistencial. El vehículo quedó encunetado y de esta forma es como nosotros le estábamos trasladando esta información de última hora a través de Noticia. Gracias. 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 Gracias.